Hey what's up family yo soy Goosey y yo soy Vero y esto es Tacos o Tostadas Family en este día tenemos a alguien muy especial tenemos a Toño Es la segunda vez que salen los videos, la primera vez que salieron los videos fue en el otro video Salió vomitando Salió vomitando poquillo Vomité yo mas, pero si quieren ver ese video haganle click acá abajo Perdí ganando en ese video, pero pues nos divertimos mucho la verdad Y pues hoy toca la famosísima sección de Tacos o Tostadas y hoy tenemos algo muy especial Ellos no saben que es, pero nosotros si verdad? Arturo, Arturo si sabe Esta traca Yo nada mas de repente me llegaba un olor así de que huele feo, huele feo y sacando basuras y todo Yo sacando los tenis del Goosey y hasta después ahorita estoy captando que tal vez sea esto lo que huele feo Toño nos quieres hacer el favor de pues revelar lo que hay dentro Inaugurar este video, claro Tres, dos, uno Toritos Family vamos a hacer un burrito de la carcel Bueno, les voy a decir un poquito A ver cuéntanos de tu experiencia cuando estuviste en la carcel Cuando yo estaba en la carcel Este, me metieron por comer cheesecake en exceso No, en las prisiones en Estados Unidos les dan de comer a los prisioneros algo que es como un bloque de comida Le dicen Nutri Loaf Y la neta es algo asqueroso, puede ser como pan seco, pasas, pasta de tomate, ajo, con cacahuates Es como una capirotada Esta muy asqueroso y es como un tipo de punishment ¿Cómo se dice punishment? Castigo Es un castigo para los prisioneros cuando se portan mal y asi Y pues eso comen Entonces por ahi leí que los prisioneros tambien como trabajan en la carcel Ganan como 25 centavos al dia o algo asi o a la semana Es un, no ganan mucho, es bien poquito Entonces como estan bien hartos de la comida de la carcel Entonces ellos ahorran sus centavitos y luego se comen algo que vamos a preparar hoy Osea es como un gustito que ellos se dan Es un gustito y este se llama burrito de la carcel porque simplemente van a ser un burrito Vamos a empezar Ok Bueno aqui tenemos una bolsa de doritos, queso, a ti te gustan? Y a ti? Muy buenos Muy buenos Pues los vamos a machacar aca Machaca los que sean asi polvito Y tambien tenemos Y aqui tenemos una bolsa de como tipo maruchan Ese tipo de, no se, sopa instantanea Mas o menos La vamos a quebrar Y tambien tenemos aqui Un, una carne seca, un palito de carne seca Yo no puedo creer que esto venden en las carceles Oh Y tambien le vamos a poner el polvito que viene en la sopa Y aqui tenemos una rebanada de queso amarillo Si tambien pueden comprar queso amarillo alla los compas Bueno y ya que esten asi bien desbaratados Vamos a agarrarlos Mete la sopa ahi adentro bro Aqui? Ahi mete Ahi va ahi Oh 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 No manche Iba bien hasta que era puro dorito Hasta ahi iba bien Ya me callo Es algo que les da asco esto o no? No da asco pero no se antojan tampoco mucho que digamos Vean como esta quedando Vean Ahi esta la sopita, los doritos Ok Ahora Toño Ponle este quesito que esta ahi Echaselo todo completo Echaselo todo Ahi va el quesito Estos paquetitos tienen un chorro de sodio La neta Pero nada mas le vamos a poner la mitad Y vamos a agarrar este pedazo de carne Y como estamos en la carcel Vamos a usar un cuchillo de plastico como el que usan alla Si me puedes ayudar a hacerlo en pedacitos chiquitos Todo, todo Y le vamos a meter esta cosa, este polvito No manches, es una bomba de sodio Pero dame la mitad, verdad? La mitad La mitad Pero es que los doritos ya tienen mucha sal Yo no he visto estas cosas aqui en Mexico Ustedes que comen? Cuando hay como, si tienen un antojo de carne seca Que comen? Que comen? Carne seca? Ustedes la preparan? Díganme aqui en los comentarios Pues yo lo que he visto son los paquetes que venden asi como mas cuadrados No en tubo Ah, aqui venden paquetes cuadrados? Aqui en Mexico es mas como una bolsita con carne seca No en tubo Oh, machaca Parecido a la machaca Ah, parecido pero no Pero no machaca Ya estan todos los pedacitos aqui que corto Vero Los vamos a pasar por aqui Oye esto es carbohidrato Oye no se le echa nada de agua Algo asi que lo haga Que lo hidrate Hidrate Esto esta muy seco no? Asi te lo tienes que comer seco bro Tengo que poner una taza de agua hirviendo Susten esto por favor Claro que si Una taza completa amigos Mmm, agua hirviendo deliciosa Se lo vamos a echar Oh, 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 oh Vamos a agarrar una toalla Ahora lo vamos a empujar hasta abajo asi, presionar Y Y Parece vomitada No manches Baby tu sabes que no me gusta a mi Mira, tiene dos cosas que no me gustan No me gusta la sopa maruchansi o no Y no me gusta el queso amarillo Ok, ahora con esta toalla vomitada La vamos a cubrir asi Mira, asi Y la enrollamos como un burrito De hecho este burrito asi se lo come nada mas Como? Con toda y toalla Asi con toda y toalla Asi con toda y toalla Lo apretamos muy bien Y lo enrollamos asi como un burrito Y dice el cholo Que lo tenemos que dejar asi Por veinte minutos Veinte minutos Veinte minutos Tengo una duda Donde ves esos videos Ajah Ajah ¿De donde agarras ideas que de tarantulas? Que de patitos bebes? Pues hay algo muy, muy bonito que se llama internet Ajaj Bueno pues ya esperamos veinte minutos minutos, vamos a abrirlo. Ay, está macizo. Tócalo. Ay, sí es cierto. Se está inflando y no se le hagas. Es algo así como el comida militar que se calentó y se endureció. Está remangado, pues. Está remangado, pariente. Vamos a abrirlo. Así. Ay, ya me está doliendo el estómago. Miren. Miren nada más. No. ¿Qué? Wow, sí. Oigan, sí. Se siente como tipo gelatina, ¿no? ¿No, Toño? Sí. Bueno, o sea, más duro. Una masa así como para los tamales. Ándale, una masa. Parece como cuando vas a Loxo y te compras un paquete de izadora. Así. Son frijoles, ¿eh? Ok, vamos a abrirle aquí. Sale facilísimo. Es un tamal. Literal es un tamal. Es un tamal, vean. Wow. ¿Verdad que sí? Se quebró poquito, lo vamos a pegar aquí. Ay, sí. O sea, la masa del burrito son los doritos. Wow, correcto. Y ya dirán, ahorita que apagaron la cámara así como que lo estaba haciendo, yo estaba preguntándole, amor, pero la tortilla, ¿no tenemos que hacer la tortilla? Y él, espera. Así, espera. Y ya entendí por qué no ocupamos tortilla. No ocupan tortilla. Normalmente los cholos. Sí. Normalmente los prisioneros agarran esto, así, y es un burrito, se lo empiezan a comer así. Ay, 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 ay. ¿Pero qué creen? Aún todavía no terminamos. Para esto necesito que cierren los ojos. ¿Qué? No. Cierren los ojos. Cierren los ojos. Siempre que los hayan cerrado pasa algo. No, no. Cierren los ojos. Una. Dos. Dos y media. Para las I. Tres. Mayonesa y katsu. Mayonesa. Lleva mayonesa. Yo no puedo creer. A mí no me gusta la mayonesa, pero a estos vatos sí les gusta la mayonesa. Y no hay como que así como los actos que dices, ah, no, yo nomás con verduras y sin mayonesa, ¿no? Si estamos comiendo un burrito de la cárcel, tenemos que comer como se sirve en la cárcel, amigos. ¿Hay gente que come tamal con mayonesa? Sí. ¿Sí? Yo como tamal con crema. Yo conozco gente en México, Ali, que come tamal con mayonesa. ¿Sí? Sí, no lo puedo creer. Tú sabes de quién nos estamos refiriendo. Tú que me estás viendo. ¿Sabes quién eres? No, te vamos a quemar. Tú y tu hermana. Dale estilo, dale estilo. No, ¿cuál es? Y efectos y todo. En serio, amor, de verdad que eso se lo comen. Nos tienes que enseñar el video. Nada de que tú. Se te ocurrió. Y aquí está el burrito carcelero. Ahora les voy a dar la opción, si quieren comérselo con tortilla o tostada, porque aquí se trata de esto, es tacos o tostadas. Yo quiero una tostada. Yo también. Tostada, también, sí. Es que se ve aguado y yo quiero algo crunchy. Ok, ¿listos? Vamos a partirlo. Yo no escucho que estén listos. A ver, en tres pedazos cada quien. Se lo tienen que acabar todo. Vean eso. No se ve tan mal ya. Nada más de saber como que... La verdad, sí parece tamal, eh. Sí, sí parece un tamal, literal. Aquí. A ver, una rebanadita. Chiquita, yo poquita, nada más. Wow. Wow. Ok, ¿listos? Sí. Salud. 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 Tacos o tostadas. No manches, está bueno. Está bueno, eh. What? ¿Ya lo habías probado tú? ¿Qué onda? ¿Por qué lo voy a probar yo? De escondidas me hago unos burritos carceleros. Es sorprendido. Y no está tan salado. De hecho, el catsup y la mayonesa le hacen el paro. Como que está un poquito seco. Y como que le dan ese... Ajá. El ketchup le da ese vinagre así como... ¡Bam! Como salsita. Y la crema es como que le da... Lo humedece pues la mayonesa. Family, si quieren preparar esta receta, les dejo aquí las cantidades acá abajo en la descripción. O al principio de este video. Creo que lo voy a poner ahí. La verdad, se los recomiendo. Está muy bueno. Tal vez no es muy bueno para tu salud. Pero sí está rico como para que lo pruebes un abril 20. Quítense la curiosidad. Nada más. Quítense la curiosidad. No nos crean. Vayan y pruébenlo. Me gustó. O sea, es verdad que yo no soy así como... Bueno, sí me gustan muchas cosas, pero... A mí me gusta todo, ¿eh? Que vamos que me pongan y yo me lo como. Bueno, oigan, yo quiero decir... O sea, un super like a las personas que se vieron en la cárcel que lo inventaron. Ahorita se la rifaron. O sea, con la creatividad de que es lo que tenían. Hicieron un burrito. O sea, la verdad que la necesidad hace la creatividad. Sí. Sí. Espero que les haya gustado este video. Denle like. Compártanlo por todas sus redes sociales para sus amigos que no saben que existe esto. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Toy Foo Junkies. Peace. Chau. 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 Chau.